Ya no adivino, soy una pared como un tigre maquino, 10 minutos de pasar la vuelta, yo sé de dónde vino. Yo tengo un bloque que no asara a los vecinos, trae la muela y Coca-Cola, y pa' la alta prende un fino. Se tiró el coba, dañan el party, los negros vienen a pie entrando por los matorrales. Averigua por los putis y ferias que hay que entregarles, que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Se tiró el coba, dañan el party, vamos pa' mi don, que patilla y mari. Se tiró el coba, dañan el party, vamos pa' mi don, que patilla y mari. Patilla, patilla, 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 patilla y mari. Patilla y mari, pide lo que tú quieras. La Z de Hido, pene la mariconera. La cara tapa, la prenda de la nueva era. Matándola de mi país, también la de allá afuera. Voy a despejar mi...